Facundo Astudillo Castro sigue desaparecido, más de 70 días lleva, desde el 30 de abril que fue la última vez que lo vieron y la familia apunta a la policía bonaerense, mientras tanto se siguen realizando pericias sobre qué es lo que sucedió 74 días exactamente es lo que lleva desaparecido Facundo Astudillo Castro sobre la trama de la desaparición no se sabe demasiado, sigue siendo incierta esta mañana tres comisarías del partido de Villarino fueron intervenidas por la jefatura de la policía provincial mientras que continúa la investigación por la desaparición de este joven de 22 años que fue ocurrida el 30 de abril pasado, la última vez que se lo vio en el marco de la causa por esta desaparición forzada que instruye la jueza federal María Florencia Marrón y el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, comenzó hoy el peritaje de una patrulla uno de los tres vehículos policiales que fueron secuestrados hasta este momento sobre la camioneta que comenzó a ser inspeccionada, se trata justamente del vehículo de la policía bonaerense en donde se lo puede ver a Facundo de espaldas en una foto que se dio a conocer hace algunos días se realizan además análisis de geolocalización vehicular de los patrulleros utilizados durante ese día